No, porque siento que somos de aumento, padre. 1, 2, 3. Mojarra, traigo la fresca. La fresca Mojarra. Mojarra, Mojarra fresca, doñita. Traigo Mojarra para empapelados y demás. Lleve la Mojarra. ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A Mojarra! ¡A Mojarra, doñita! ¿No quiere Mojarra?